Spy Family The Movie Código Blanco se ha estrenado en Japón y varios spoilers se han revelado. Quédense hasta el final para que sepas lo que pasó entre Lloyd y George tras esta película. Estamos a 22, día 23 en Japón y la película de Spy se acaba de estrenar en cines nipones. Si quieres saber cuándo se va a estrenar de este lado del charco, ve a ver este video, te lo recomiendo wey. Volviendo al tema, se acaba de lanzar un mini trailer hace unos cuantos días, pero también se han estado filtrando varias escenas. No son muchas, pero digo, si queremos darnos un taco de ojo de la película hasta que vengan nuestros ranchos, no está mal. La primera de todas estas escenas es en donde vemos a George, Lloyd y Anya tratando de salvar un barco, posiblemente el barco donde se lleva a cabo la batalla final contra Snyder, el jefe de los malos malosos. Esta escena corresponde a una que ya vimos en los trailers, solo que en esta escena filtrada vemos que Lloyd no estará solo, sino que será apoyado por su familia. Y de hecho, en esta película veremos que van a aplicar mucho la frase de Toretto, cabrón. El poder de la familia, la familia es primero wey. Salud mi familia. Lo digo por lo siguiente, pero antes de esto, la cara que pone Anya aquí, ¡Ay wey mi mente! es lo mejor que verás el día de hoy. Claro, me refiero para sacar unas risas y para los memes, pero sin duda está bien cagada la cara de Anya. Una escena trata sobre el final, esto sí es spoiler fuerte, pero créanme que saca más dudas que respuestas. La escena es la siguiente, donde vemos a los Forger caminando al horizonte en una puesta de sol. Vemos a Bond, quien está sostenido por Lloyd, y Anya, quien es llevada por sus padres, Lloyd y Jor. También está esta escena de Lloyd, donde creo que esto pasa antes de lo que vemos en la puesta de sol. Y también esta escena, donde Anya, Jor y Bond llegan con este Lloyd. Con todas estas escenas, quizás una de dos. Lloyd piensa en lo peligroso que fue esta misión, y tiene que cuidar más a su familia. Evitar que les pase algo, no tanto para la operación Strix, sino porque los empieza a valorar en serio por todo lo que pasaron en este viaje. O quizás la segunda opción, al ver que Jor y Anya se enteraron de su verdadera identidad al ayudarlo en el barco, trate de separarse de ellos, pero Anya, Jor y también este Bond lo detienen, y deciden seguir juntos pase lo que pase. Yo le voy más a lo primero, no creo que Twilight sea descubierto, y más porque esta Jor es bien despistada. Lloyd le puede decir lo que sea, y ella se lo va a creer. Como una curiosidad de esta escena, muchos han estado comparando esta escena con el opening 2 de la primera temporada del anime, donde vemos a la familia Forger mucho más unida, diciendo a algunos que esto fue un spoiler pero muy escondido, o una pista sobre lo que veríamos mucho más adelante en cualquier proyecto de Spy. Pero, ¿ustedes qué opinan, güey? Finalmente, y esto les va a dejar con la boca abierta, tenemos una escena de Lloyd tomando las manos de esta Jor, mientras ellos están en una rueda de la fortuna, y Anya los está viendo desde fuera. Muchos dicen que aquí Lloyd le está diciendo a Jor que él siempre la va a escoger a ella, como su pareja, como madre de la familia Forger, sin importar qué cosas pasen. ¡Se volvió canon de corte! Esto tiene mucho sentido. Recordemos que Jor va a estar celosa durante toda esta película, al ver a este Lloyd cerca de Fiona como lo vimos en el tráiler pasado, por lo que tiene sentido el que este Lloyd calme a Jor diciéndole todo esto. Pero, quizás estas palabras van más allá. Si bien lo dice para que no afecte a la aparición a Strix, puede que lo diga también con otro sentido, con algo de cariño. Y esto se refuerza más adelante con una escena que ya vimos, donde los Forger están tratando de salvar el barco. ¿No le encuentran algo raro a esta escena? Sí, güey, Jor está tomando las manos de Lloyd, significando que, bueno, quizás su relación avanzó mucho más, sobre todo por esta escena que ya vimos. Aquí les voy a dar una pequeña teoría, pero viendo todas estas escenas, creo que puedo decirles que esta película nos está dando el final de Spy Family. Claro que no el final del manga, me refiero a un final alterno, uno donde vemos a la familia Forger mucho más unida, después de un gran desarrollo durante el viaje que están haciendo en esta película. Claro que está el tema de la aparición a Strix, pero el foco central está en la familia Forger. Y quizás esta película nos dé, indirectamente, lo que pasará con Anya, Lloyd, Jor y Bond, al final de Spy Family. Claro, como dije, esto es una pequeña teoría. Ustedes díganme, ¿qué opinan de la película? ¿Ya la quieren ver? ¿Qué opinan acerca de todas estas imágenes? Si quieren saber más acerca de Spy The Movie, ve a ver este video. Pero sin antes dejar tu like, suscribirse, y bueno, yo los veo en estos dos videos acá. Un gran abrazo a todos y cuídense mucho, wey.